Talacuilade, cabulsa, talacilade Como te risa mi tía, talacuilade 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 No se ve que un cataya, tala y visita un cora ya E con colocta y coira, mamá, con su peyate Y con colocta y coira, mamá, con su peyate Por mocter y sabidía, tala cuyate Por mocter y sabidía, tala cuyate Talacuíate, gamucha, talacuíate Y amar, talacuíate, gamucha, talacuíate Por mocter y sabidía, tala cuyate Por mocter y sabidía, tala cuyate Dijay 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 Extra Con tu empichura hermonera, ya tú no te irá de Oye, cuce de hermonera, ya tú no te irá de Los moterizas, mi tía, talas, cuídate, como yo Los moterizas, mi tía, talas, cuídate Talas, cuídate, cabrón, ya talas, cuídate, de amar Palacúdate, cabrón, ya talas, cuídate Los moterizas, mi tía, talas, cuídate, como yo Los moterizas, mi tía, talas, cuídate, como yo Los moterizas, mi tía, talas, cuídate This song, download from RemixBD.com